Amor mío Vine a buscarte, vine a buscarte Me hace falta tu presencia Para llevarte a mi fondo Verdad mi vida traje un caballo de diestra Amor mío vine a buscarte Vine a buscarte, me hace falta tu presencia Para llevarte a mi fondo Verdad mi vida traje un caballo de diestra Traje un caballo de diestra Con una buena montura Bien aperado de cabeza Con un pellón nuevecito Que le adorna la tereca Y un corazón dibujado Traspasado con una flecha Y en el tapa ojo trae Bien dibujada Las dos iniciales nuestras Las dos iniciales nuestras Por el camino trochando Aparearemos la bestia Para así darte un besito En tu boca de princesa Que huele a puro mastranto Y que sabe a fruta fresca Agua ya baja habanera Tú lo comprendes cuando en la mata se echa Música Si te vas a ir conmigo Oye mujer dame una buena respuesta Porque yo quiero ir contigo Mujer bonita directamente a la iglesia Si te vas a ir conmigo Oye mujer dame una buena respuesta Porque yo quiero ir contigo Mujer bonita directamente a la iglesia Directamente a la iglesia Pasaremos luna y miel Allá en la llanura inmensa En una casa de palmas Que esa es la casa más fresca Oyendo en la lejanía El carro que se lamenta Y el pillo del chiriguare Pasaje lindo Corrió por las tijeretas Corrió por las tijeretas Vámonos pa' mi llanura A vivir a esa bala abierta En donde brama la vaca Y el becerro le contesta La vaca brama por su hijo Y el becerro por la teta Y yo lloraré por ti Mujer querida Si es que algún día me desprecia Elé wasted Lo約 Lo vimos Eso es que duro Mujer Lo vimos Fue Lo vimos Lo vimos Lo vimos Eso es que el c joven Lo vimos Lo vimos Lo vimos Lo vimos Gracias por ver el video.